Tu pensamientos, hoy a ti no me dan sentimientos, sentimientos por este invierno a tu amor. Tu eres rica y te pierdas de orgullo. Yo soy pobre y amo a los niños. Te lo digo, no te lo digo, no te lo digo. Pues como dicen, para muestra un botón, por aquí estamos televisando esta comunidad de municipio de Mascota, un barcito muy bonito para visitar, llamado Zacatongo, de aquel ladito está, mirenlo, ahí está, se los volvemos a presentar nuevamente en este mes de septiembre. Pues aquí estamos observando que las semanas pasadas se quedaron sin puente, para las personas no más tienen el puente para los vehículos, ahí tenemos la muestra, y pues se ve todo lo que creció a Río, a Tenguillo, pero no entró a la comunidad como hace años. tenemos, ese buen trabajo que le hicieron de gaviones, evitó esa entrada. Ahí tenemos familia, saludos desde acá, la comunidad de Zacatongo, Jalisco, pariente, mira que chulada de paisajes, verde, verde por todos lados, mira acá los cerros, las nubes, las nubes, el cerro grande está tapado ahorita de un poco de neblina, pero ahí se percibe la belleza de por acá de los ranchos ahorita en temporal de aguas. Saludos y que tengan un bonito día, nos pedimos con esta toma chingona de este lado, mira nomás que belleza, a todo dar.